Muy buenos días a las personas que nos siguen. El Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional presenta el doceavo diálogo virtual de este espacio que hemos denominado TENTA, en Guaraní, Territorio de Uso Común, con el ánimo de abrir un espacio de discusión, de reflexiones sobre diversos temas. Hemos abordado temas en términos de economía, en términos jurídicos, políticos, y el día de hoy vamos a tener un abordaje desde una esfera cultural, antropocultural. El día de hoy presentamos el TENTA bajo el título Tensión Transcultural de la Fiesta de Todos los Santos. Para ello, nos acompañan el día de hoy, y aprovecho la oportunidad al inicio de agradecerles por la aceptación a Ángela Riveros Pinto, antropóloga con licenciatura de la Universidad Mayor de San Andrés. La tesis que trabajó Ángela titula Rituales de la Muerte e Identidad entre los migrantes carabuqueños en la ciudad de La Paz. Realizó una maestría en investigación social con la PIEP, es investigadora social independiente, terapeuta floral integrativa, ha sido docente por 15 años de la UMSA en las carreras de antropología, sociología e historia. Es coautora del libro Ser Joven en el Alto, Rupturas y Continuidades. Es un texto de programa de investigación estratégica. Tiene diversos artículos publicados en revistas y textos académicos nacionales e internacionales. De esta manera te presentamos, Ángela, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para formar parte de este diálogo. Y por otro lado, nos acompaña Milton Izaguirre Morales, mágister en antropología de la Universidad Cordillera. Tiene un posgrado en museología en Osaka, Japón, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional, el JICA. Y del International Cooperation Program of the Government de Japón. Es licenciado en ciencias de la comunicación social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Bueno, Milton ha sido ganador del Premio Nacional de Investigación. El CIS es miembro de los comités impulsores para la declaración del patrimonio de la humanidad, de las citas y del gran poder. Actualmente es jefe de la unidad de extensión y entre el año noventa y siete y el dos mil seis, Milton es curador de bienes orgánicos del museo. Desde dos mil cuatro, docente universitario de pregado y prosgado en la Universidad Católica, en la Unsa, y tiene diversos, varios artículos, como por ejemplo, culto a los muertos y a las ñatitas en diferentes contextos, todos santos y día de los difuntos, el tratamiento ritual de los muertos en el contexto andino. Milton tiene una experiencia amplia en este tema. Bueno, un comentario específico de Milton es que tenemos nosotros la publicación con el Centro de Investigaciones Sociales de los rostros andinos de la muerte, las ñatitas de mi vida. Esta es la primera edición, que bueno, esta edición está concluida, se terminó, se acabó esa edición, y esta es la segunda edición del mismo libro que ha sido editado a través del CIS. De igual manera, es una publicación que está pronto a terminarse, es decir, es un texto que ha tenido muy buena acogida. Tus palabras de inicio, estimada Ángela, nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir esta mesa contigo, Olmer y Milton. Muchas gracias. A ti las gracias nuevamente. Milton, por favor, tus palabras iniciales. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por esta actividad. Me parece bastante importante y relevante llevar adelante este tipo de conocimientos, porque normalmente son destinados a las costumbres populares y esto tiene un contenido mucho mayor. Un abrazo, Ángela Riveros, desde mucho tiempo lo estoy viendo. Incluso me entiendan muy bien y un gran abrazo. Bueno, agradeciendo a ambos panelistas, acabamos de terminar la fiesta de todos los santos. Según el calendario católico, el calendario grecorromano, tenemos ahí una fiesta que es la fiesta de todos los santos, el primero y la fiesta de todos los santos. En nuestro lenguaje común, nosotros solemos decir la fiesta de todos los santos. Y pues acá nuestros expertos nos van a ayudar a plantearnos los siguientes. Estimado Milton, el culto a la muerte, si tú nos puedes dar algunas pautas, algunas interpretaciones sobre el culto de la muerte en el contexto andino. Cuáles son los rasgos, la datación ancestral. Hagamos una descripción de la fiesta de todos los santos. Partamos de esta descripción actual. En una segunda etapa, ambos me van a ayudar a hacer algunas formulaciones más precisas sobre el desarrollo intercultural, transcultural. Y en la parte final, pues discutamos sobre el Halloween. Para iniciar, estimado Milton, si tú nos puedes dar algunas nociones sobre el culto a la muerte en la cosmovisión en el mundo andino. Bueno, muchas gracias. El tema de la muerte es un tema que es bastante interesante y que tiene larga data. Estamos hablando más o menos del periodo formativo donde las culturas chiripa, por ejemplo, estudiaban a sus muertos por debajo de las casas. Es decir, bajo esta percepción de que el muerto estaba vinculado fundamentalmente a recuperar la vida y a proteger a los seres vivientes. Entonces, estamos hablando de periodos bastante largos. Hay algunos rasgos vinculados con el tema de la muerte que se han visto en varias culturas de la zona andina y de la costa del Pacífico, entre los minas Caparacas, Chancay. Y obviamente también considerando a nuestra gran cultura que es Tuanaco y posteriormente a las culturas que llegaron a este contexto. Es fundamental el tema o la relación que se establece con este concepto, porque, por ejemplo, tenemos algunos términos, como la palabra malqui en quechua, que hemos logrado encontrar en diccionarios antiguos, en el de Santo Tomás, en el año 1560 aproximadamente, en el lexicón de la denua quechua. Él decía, esta palabra representaba a los muertos secos, pero a su vez esta misma palabra significa los retoños de las plantas que están terminando. Entonces, es bastante interesante analizar este tipo de coyuntura, porque está vinculado fundamentalmente a esta idea que en este momento estamos manejando bajo la percepción de que la muerte es de que mira la vida. Y esto es fundamental porque hay varios elementos que se van manifestando a lo largo del proceso histórico. Y en todo este contexto también me parece fundamental lo que ha sucedido en el periodo incaico, donde tenemos referencias de cronistas y de la primera época de la colonia, que nos informaban, por ejemplo, a los muertos en estas fechas, y no solamente en Todos Santos, porque estamos iniciando una fecha que es bastante importante, o un periodo largo que es bastante importante, que es el tiempo húmedo, el tiempo de la fertilidad, y que en algunos contextos lo conocen como jaripacha. En este periodo es donde se desenterraban a los muertos y se comía y bebía con ellos. Ya en la colonia, por ejemplo, tenemos varios documentos, el intendente Viedma en Cochabamba, o Arzán-Orzúa y Bel en Potosí para 1795, y el primero en Cochabamba para 1805, reclamaban cómo los indígenas sacaban los cuerpos de los muertos. En este periodo, inclusive hacen una descripción bastante interesante con relación a esta temática. Entonces, evidentemente, la muerte en el contexto andino deja de ser ese elemento vinculado con lo demoníaco, lo feo, y lo mismo que pasa en Halloween, por ejemplo, a veces se desvizitiza la muerte. Entonces, hay los dos extremos en la visión no local, y en el contexto local, más bien, esta muerte está vinculada fundamentalmente con este respeto por la vida. Por eso hay estos elementos que hacen alusión a este momento histórico. Entonces, en varios elementos de la época prehispánica hemos podido encontrar, por ejemplo, la representación de cabezas clavas, que inicialmente, de acuerdo a investigaciones de artólogos, estas cabezas clavas eran cabezas humanas como tal, y hay figuras, varios tapices, cerámica, donde, por ejemplo, tenemos a los devolladores, que agarraban las manos entre sus manos, o los tenían colgados en la cintura, o en el pecho. Esto está vinculado fundamentalmente con apropiarse de la fuerza, el camasa del muerto. Entonces, hay los dos elementos vinculados en esta tradición andina, que están relacionados con los muertos cercanos, que forman parte de un sistema de parentesco local, familiar, y el otro tema, que está vinculado con los muertos enemigos, quienes vuelvan a apropiarte su fuerza. Por eso es bien interesante, y Denise Arnold hace referencia a este tema, que en Cacachaca, por ejemplo, la escuela del pueblo se construyó encima de un cementerio. Y esto está vinculado fundamentalmente a que la fuerza de los ancestros sea apropiada por los que estaban vivos. Y en este contexto tiene esta dinámica de funcionalidad que me parece bastante interesante. Gracias, Milton. Así es. Juan Poma de Ayala hace unas descripciones sobre este periodo, tal como lo dices, desenterraban a sus muertos, les daban de comer, les ponían adornos, inclusive los sacaban a pasear en andas alrededor de las paces. Estimada Ángela, te agradecería que nos puedas hacer un señalamiento de los elementos culturales que describen la fiesta de todos los santos hoy. Y en base a ello, ¿qué transformaciones podemos ir narrando? ¿Qué transformaciones podemos ir encontrando? Pero si nos haces una fotografía de lo que hoy día es la fiesta de todos los santos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, evidentemente la fiesta de todos los santos es una fiesta de larga data que viene a ser esta fiesta de los difuntos en la época prehispánica, y con lo católico se da una especie de sincretismo, porque resulta que la iglesia católica se celebraba con la llegada de los católicos el primero de noviembre como la fiesta de todos los santos. Entonces estos elementos que ya habían, que los mencionó Milton, respecto a la época prehispánica, se entrecruzan con la fiesta de los difuntos o la fiesta de los muertos, que es más prehispánico. Y a partir de entonces se va desarrollando esta fiesta con elementos de lo católico y elementos de lo prehispánico que ya he mencionado. De manera contemporánea se va desarrollando esta fiesta de todos los santos y lo que vamos viendo en los primeros años es que se va a desarrollar la fiesta de todos los santos con elementos más, digamos, que se desarrollan por los indígenas en el caso de la ciudad que viven en las ciudades, por ejemplo, o indígenas que viven en el área rural. Es decir, se va desarrollando esta fiesta de todos los santos al margen, podríamos decir, de los otros grupos o clases sociales que están conviviendo, por ejemplo, en el caso de la ciudad, que es lo que yo he trabajado más. Y en ese sentido podríamos, los primeros años, la década de los, que es cuando yo voy observando la fiesta, la década de los 80, 90, es que se desarrolla la fiesta en la ciudad con sobre todo los migrantes indígenas de las áreas rurales, ¿no? Y evidentemente esto es mucho más intenso, son más días y tienen elementos más intensos en el área rural. ¿Y qué se va desarrollando en ese sentido? Mucho de lo que vemos ahora, ¿no? Se elaboran mesas, altares en las casas, se va a los cementerios a hacer rezar, ¿no? Por los difuntos, pero es un desarrollo de esta fiesta, como les digo, al inicio, con, digamos, estos grupos de migrantes que van desarrollando esta fiesta. A medida que pasa el tiempo, lo que va pasando es que se va difundiendo la fiesta en la ciudad y vamos viendo que otros grupos empiezan a retomar, a interesarse por la fiesta de todos santos y ahí empieza, inicia un diálogo, ya no solamente, podríamos decir, no es que solamente están conviviendo ahí, estas culturas, estas tradiciones, sino se va dando un diálogo intercultural, es decir, ¿qué es lo que está desarrollándose aquí? Es como un diálogo entre estos otros grupos sociales, ¿no? Estos otros grupos y los grupos de indígenas migrantes en las ciudades. Entonces, hay como una apertura a ver qué es lo que se hace en la fiesta de todos santos. Y aquí vemos una serie de elementos que se van incorporando a lo largo de ese proceso. Por ejemplo, las mesas las máscaras que se utilizan en las tantahuahuas, por ejemplo, nos muestran que ya va una especie de diálogo y de incorporación de ciertos elementos culturales que nos dan procesos de más media, comunicación, la globalización, no solamente en el caso de difundir en otros grupos sociales, sino también en lo que se va incorporando en las mesas. Así que si vamos haciendo una revisión de las máscaras, por ejemplo, de las tantahuahuas, vamos a ir observando que hay una serie de elementos que se van incorporando de programas de televisión, ahí tenemos, por ejemplo, las máscaras de Carlos Palenque, por ejemplo, las tantahuahuas en la década de los 80, hoy con el caso de lo que estamos viviendo hemos empezado a ver máscaras que tienen barbijos, por ejemplo, entonces se van incorporando, se van ingresando a estas mesas y a la fiesta de todos santos, una serie de elementos que se van dando por los medios de comunicación, la globalización y vamos viendo procesos ya más complejos de ida y vuelta, ¿no? De ida y vuelta como difundiendo y también incorporando e ingresando a la vez a esta fiesta una serie de elementos que se van a ir como, que le van a ir dando una serie de características a la fiesta de todos santos que ya no simplemente es de un grupo de indígenas, de sectores que migran de las áreas rurales, sino también que va a figurar la ciudad con distintas características y a la par otros grupos sociales que no tienen costumbre, que no han heredado esa costumbre de hacer estas tradiciones y empiezan a tener apertura para hacer estas mesas de todos santos en las ciudades. Gracias, Ángela. Milton, desde tu experiencia etnográfica de campo y también de vida, ¿no? Y también de vida porque somos nosotros mismos los que participamos de estas mesas. Si puedes contribuir con una descripción de los elementos y también ritualidades que hoy día nosotros podemos vivenciar de estas mesas. Sin duda que va a salir una visión andina, pero podemos ir complementando con otros hábitos, otras costumbres que podemos ver en los valles. La escalera, las tantahuahuas, la comida y, bueno, y sobre estos elementos y rituales, ¿qué significaciones le da a la gente, le da a la población? ¿Qué podrías comentarnos en esto, Milton? Bueno, hay algunos elementos que se mantienen en el contexto de las escaleras, por ejemplo, que es para ayudar a bajar a los muertos y posteriormente para que ellos se vayan. Aunque este elemento es un poco complicado porque, obviamente, ya conocemos una escalera mucho más grande en tiempo del carnaval en el carabuco que se llama Cacara, y por medio se ayuda a salir a los muertos. Esto es otro indicador que indica que establece que el periodo de los muertos es mucho más grande. No sé si estamos compensándonos en el tiempo en el 1 y 2, por ejemplo, en las ciudades o centros mayores, en el 3 y 4, que posteriormente se despacha a los muertos hacia la cancha de falla. En los contextos rurales, en el pasado los muertos se quedaban a trabajar. Bueno, pero este es otro tema que habría que desarrollar. Con relación al tema de las cosas que tienen en la mesa ritual, es indispensable en la mayor parte de ellos el uso de la caña de azúcar, que está reencimada principalmente con el tema del bastón. Se dice que los muertos llegan muy cansados, muy sedientos, y también que vienen a ayudar a los seres vivos y a los seres vivos. Y por eso se necesita el uso de las cañas. Por otro lado, hay también para apoyar un centro que están las teorías con teorías y en el centro tienen agua y esta agua es la que minimiza la sed de los muertos. También están presentes las coronas de pan que otra vez se hacen vigentes en otros contextos de estos que están presentes por ejemplo en forma o digamos con elementos elaborados con flores para las fiestas de las metistas que va a ser el 8 de noviembre o en el mismo periodo de carnaval. Según ellos, para coronar las actividades perdón, Milton, perdón, creo que se cortó la última parte, por favor, Milton. Bueno, así es referencia a este tema de las coronas de pan que están presentes tanto en contextos locales, por eso les colocan las coronas de pan en las tumbas que dice la gente, pero también estas mismas coronas las vemos en tiempo de carnaval y están relacionadas con los cargos de autoridad en la foto espectacular que tenemos acá en el Museo Nacional de Ignorativo de Damián Aymasepita donde aproximadamente la persona está portando alrededor de 12 o 13 pibes de pan sobre la cabeza es lo mismo que hacemos con las ñatitas en el 8 de noviembre colocándoles infinidad de pibes en el pétalo de flores. Perdón, Milton, si puedes un poco acercar el sonido está muy bajo ¿Ahora? Si lo puedes acercar, gracias. ¿O la hora sí, Gracias, sí, sobre las ñatitas que es tu tema precisamente estabas en que esto es el 8 ¿Verdad? Creo que es Sí, es el 8 aunque obviamente en el espectro andino esto es mayor ¿No? Porque eso comienza el 31 de octubre en algunas regiones en la región de Coroma entonces está vinculado con las incertidumbres de la muerte. Les estaba comentando también que estaban presentes las tantahuahuas a las cuales hizo alusión Ángela de forma bastante interesante y yo bueno porque normalmente tenemos que seguir haciendo trabajos de campo he encontrado con mucha extrañeza en la región de Chulumani que algunas tantahuahuas además de tener el rostro de las personas o de gente de rasgos indígenas también hay tantahuahuas con caras de supay tantahuahuas con rostros de gallos entonces esto está comenzando a generar otro tipo de investigación vinculada con esta matemática que es bastante compleja. La tantahuahuas en algunos lugares o las guaguas de yeso se utilizan para bautizar a las guaguas entonces consolida este concepto de que la muerte va a regenerar la vida y por eso están presentes tantahuahuas en una mesa ritual para muertos y esto es bastante interesante que en la región de Salamanca por ejemplo en España se llevaba a los niños recién nacidos justo en la fin de todos santos a que conozcan a su familia en el caso nuestro la tantahuahuas sirve para bautizarlas y sirve para que las mujeres solteras establezcan un vínculo entre comillas social mítico con su entorno y a partir de esto generar mecanismos de compadrazgo y este tema del compadrazgo es bastante interesante porque hay algunas mesas rituales ya más hacia el sur en Tarija por ejemplo en Bitinchi y en Cotagaita donde se preparan mesas y en las mesas rituales en algún caso se coloca un pollo cocido en el centro o en algunos casos en los costados y esto sirve para que las personas que han servido que han hecho las mesas rituales durante aproximadamente siete horas seis horas cinco horas porque se dice que las personas que son propietarias y que están teniendo un difunto llegando no pueden armar la mesa tienen que rogarse a alguien y esta persona es la que va a armar la mesa ritual entonces al final de la ceremonia cuando ya se desata entre comillas la tumba en la casa se le entrega uno de estos pollos así se le da entonces hay diferentes elementos se arman mesas con manteles blancos en otros casos con manteles negros porque se dice que el mantel negro es el difunto es el dolor es la pena pero en algunos contextos en la región de los callaguayes o hacia el lado de la provincia de Yungas es también común ver manteles blancos porque es un color vinculado con la muerte entonces obviamente aquí hay como una competencia de ontologías y formas de ver la realidad entonces son esos elementos que componen la mesa ritual están las flores están las frutas en este momento ya se ponen a los caballos en el pasado se colocaban solamente llamas porque se decían que la llama ayudaba a pasar al muerto en la punta de su nariz este río que separaba el país de los muertos del país de los vivos que era bastante profundo y oscuro entonces ya sustituyendo a la llama ya se colocan por ejemplo a los caballos era inevitable era inevitable así voy a entenderlo hacer mención a las ñatitas si Milton nos puedes dar un breve un breve esbozo de la uso y costumbre de las ñatitas qué relación puede tener con la fiesta de todos los santos porque también en noviembre y en el marco de lo que planteabas al inicio de la muerte y lo demoníaco de estas relaciones que están estas interpretaciones de cómo también puede verse la muerte pero cuando tú tienes un cráneo de un muerto y lo nombras la ñatita de mi vida estás dándole vida al muerto y la relación de ponerle alimentos de ponerle flores de toda esta ritualidad y simbología es de darle vida al muerto en la comunidad un esbozo sobre las ñatitas Milton por favor muy bien el tema de la muerte es bastante interesante en el contexto andino o sea no se puede explicar este tema de las ñatitas o la fiesta que viene de San Andrés posteriormente porque ahora ya en Cochabamba hay el tema de las guayuncas o la fiesta de las cachuas que vienen posteriormente o el uso de instrumentos musicales como la nata el alma pinquilo el pinquilo aguilando o la nata pinquilo durante todo este periodo se explica a partir de la permanencia de los muertos con nosotros y no es que se van al más allá no entonces ahí se moriría por la contradicción existente sino los muertos se quedan con nosotros se quedan a trabajar y en este contexto está la fiesta del 8 de noviembre que es la celebración de las octavas del día de difuntos es decir exactamente el 8 de noviembre y son cabezas de personas solamente la cabeza aunque alguna vez he visto brazos o algún otro miembro pero en general son de aquellas que han sido peques o inteligentes y que han sido encontradas por la persona para continuar con este tipo de ritualización dice que se sueñan con las cabezas les ayudan a llevar adelante ciertas tareas y fundamentalmente les protegen entonces es infinita la cantidad de testimonios que hay con relación al tema de las ñaquitas vinculadas fundamentalmente con este proceso que aparentemente parece un proceso muy particular de la ciudad de La Paz pero hemos logrado contar cabezas de ñaquitas en diferentes contextos en Chirapaca en Achacachi en Coroma en Chipaya es decir esto parece que está generalizado y obviamente los que tienen ñaquitas son los yatiris quienes les ayudan a tener las ñaquitas son los chamancanis los chamancanis son los dueños de la oscuridad son los que pueden leer los ajarios de las ñaquitas entonces le dicen a la persona si es favorable o desfavorable tener el ñaquita pero obviamente como esta fiesta se ha vuelto más general a partir de 1995 los medios de comunicación lo han vuelto más público hasta más publicitario y ya toda la gente tiene una ñaquita y esto hace referencia a la primera imagen que les había descrito y como los chiripas tenían por debajo de su casa un enterramiento o varios enterramientos donde estaban sus ancestros esto recuerda nuevamente la relación de las ñaquitas que son entidades vivas porque son reconocidas tanto las ñaquitas como los demás muertos como su otra dioses dioses de segundo orden esto establece la relación e importancia que tenemos con los ancestros como entidades de carácter vivo y obviamente aquí también hay que hacer una corrección normalmente decimos que el término supay que es aymara y quechua hace referencia al demonio o al diablo pero en los contextos locales esto no es válido porque cuando revisa un documento de Bartolomé Álvarez de 1588 que hizo una una descripción de los rituales en Pampaulagas él decía el supay pueden ser tres cosas puede ser el alma de las personas porque ahí reconoce que tenemos más almas que una sola alma puede ser el viejito que está a punto de morir o puede ser el supay el muerto como tal entonces nosotros tenemos devoción hacia los supay que son los muertos no a los supay que la tradición católica cristiana los denominó como diarios gracias gracias Milton Ángela me gustaría un poco referencia al tema de de las de la fiesta de los difuntos sabemos que en época prehispánica esto tomó un tiempo muy largo es decir que por muchos días se hacía esta celebración con el muerto que se que se lo sacaba de la churpa entonces se dice muchas veces que la tanta guagua es representación del difunto en muchos casos también como dice Milton existen diversas manifestaciones locales y regionales respecto a qué elementos poner y cómo ponerlos en y otra cosa que me que me llamó la atención es el tema de es mucho lo que se relaciona generalmente y es evidente así que estamos vinculando la fiesta de de los difuntos la fiesta de todos santos con el ciclo agrícola y el tiempo de la lluvia pero si nosotros vemos el desarrollo de esta el proceso de desarrollo de esta fiesta fuera del contexto rural y lo vemos en el espacio urbano en sentido en el en el en el en el referencia que el ciclo agrícola ya no está tan vivo y presente en el área en el área urbana en las significaciones y las significaciones que se van dando a la fiesta de todos santos entonces eso también sería importante irlo viendo desde estas estos cambios estas transformaciones que ya están más allá digamos en el caso de las ciudades más allá del ciclo agrícola que si bien es un origen y su origen se está muy vinculado en el caso de las ciudades esto está un poco más distante y otra cosa es el tema de el ciclo el tiempo el tiempo de los de la fiesta de los difuntos el uno y el dos generalmente es cuando se recibe entonces el primero el primero el primero y se los despacha en el caso de las ciudades en el dos en el área rural puede durar hasta tres días o más incluso la fiesta de todos santos donde la gente sigue yendo a los a los cementerios a hacer rezar se baila y se toma más tiempo es una fiesta para mí creo en el área rural la más importante en el caso de las áreas rurales en la ciudad es hasta el dos y se va reduciendo esto en el tiempo pero se dice que el alma llega al mediodía y hay como un portal digamos al segundo día en el que se va el difunto es decir que es un momento en el que es como un portal que se abre nos visita compartimos con ellos como se hacía en esta memoria prehispánica y el dos se va pero en ese sentido el caso de la fiesta de las ñatitas o vería como una celebración después de eso que no sé cuánto tiene esto Milton lo ha mencionado y lo ha trabajado en su texto cuánto tiene que ver con ese calendario digamos de la fiesta de los difuntos lo que yo tengo como referencia es que esta de las ñatitas la fiesta de las ñatitas tiene que ver mucho también con un culto a las calaveras prehispánico también que tiene que ver mucho con este sentido que se tenía de la parte de la cabeza en el tema que es un aspecto importante vinculado al poder y otra serie de elementos que de repente hay que seguir trabajando y profundizando en el trabajo endográfico en la revisión de datos y si está vinculado a esto o es parte de otra celebración en el sentido de que vemos que si entendemos que el primero llegan las almas y se van el dos estamos hablando de que es ese calendario de la fiesta de los disfrutos ahora generalmente se dice que se van el dos porque es como un portal abierto el ocho entonces estaríamos haciendo hablando de una celebración de las ñatitas que tiene que ver con otros elementos también ya es otro tema profundizar que es la fiesta de las calaveras o las ñatitas que ahora es lo que se hace en las ciudades eso es lo que eso es lo que nosotros podemos dar dar cuenta las cabezas los cráneos que quieren atrapar el alma es decir que quieren darle forma material algo que no vemos y eso se hacía nuestra nuestra ansiedad nuestra angustia nuestra pena las fotografías de los difuntos en las mesas en los rostros todas las maneras y formas para poder concretar aquello que no vemos el alma has abordado el tema de la ciudad Ángela y creo que es pertinente dialogar sobre la interculturalidad sobre la presión transcultural porque la ciudad si nos puede mostrar estas presiones transculturales para entrar a esta otra parte de discutir el diálogo que hay entre el Halloween u otras formas de celebrar la fiesta de todos santos antes pero Milton si puedes silenciar tu micrófono te agradecería gracias gracias Ángela nos puedes tú dar acá unos esbozos sobre el aspecto multicultural de la fiesta de todos los santos empezamos a ver en las calles también otro tipo de manifestaciones ¿qué nos puede decir en esto? estamos empezando a convivir por ejemplo he visto cometas en algunas fotos de la celebración acá en el alto la música música ranchera que música nos corresponde a nosotros tocar ¿qué puedes tú decirnos al respecto Ángela? en las ciudades se configura tenemos que partir de que las identidades están en construcción constante es decir no son las identidades no son construcciones terminadas sino son construcciones constantes sujetas a cambios y una serie de resignificaciones y parte de eso también son las tradiciones como el caso de todos santos entonces en la ciudad se está reconfigurando como hacía al inicio un poco como una revisión se está reconfigurando la fiesta de todos santos con una serie de elementos que vienen incorporando a las personas y sumando digamos a las mesas por ejemplo donde yo he visto y he hecho una reflexión desde que voy haciendo seguimiento que ese es siempre el caso de todos santos es ver por ejemplo en las máscaras de las pantagógas como había mencionado una serie de elementos que se van incorporando de acuerdo a las circunstancias a los momentos que estamos incluso las series de televisión o los aspectos que están de moda se pueden ir viendo en este aspecto incorporar también mesa en las mesas aspectos en el área rural regionales y locales o por ciudades regionales y locales también nos muestra en que en cada caso se va incorporando una serie de elementos distintos que tienen que ver mucho con también los procesos en la ciudad es decir todos estos elementos que vamos viendo y recibiendo nosotros de los procesos de globalización que tienen que ver con la televisión la radio el internet y todo esto que se va incorporando sin embargo es importante entender que las mesas de todos santos también como decía al inicio han sido están siendo como retomadas también por otros sectores que no hacían estas mesas no olvidemos por ejemplo en el caso de la ciudad se están desarrollando mucho estas mesas colectivas desde el 2003 y los procesos sociales y políticos que hemos vivido se han empezado a hacer mesas de todos santos colectivas este año he visto mesas de todos santos colectivas igual en otras temáticas por ejemplo el caso de mujeres que han sido víctimas de feminicidio por ejemplo o así no se van dando una serie de resignificaciones de cambios que generalmente tienen mucho que ver con estos procesos de cambios culturales que se están viviendo en la ciudad no olvidemos que todos santos no están al margen de estos procesos culturales de ida y vuelta es decir viene y va no es solamente que se incorporan todos santos elementos nuevos sino también que el todos santos se está convirtiendo en parte importante de la identidad de nuestro contexto de nuestro país lo que antes en la década de los 70 y 80 no se hacía por ejemplo en ese momento ciertos sectores celebraban la fiesta de todos santos en el cementerio general y otra gente estaba al margen de otros sectores sociales estaban al margen de esto pero ahora es como más es una fiesta más colectiva pero son procesos de ida y vuelta de diálogos interculturales de unos y otros sectores de unos y otros sectores sociales que van incorporando elementos pero ¿qué es lo que ahí digamos mantiene esta esencia y el rasgo fundamental es que si tú tienes una base si tú has heredado esto si tú entiendes la tradición entonces esta base de la fiesta de todos santos es fundamentalmente se va a quedar incorporando ciertos elementos ingresando ciertos elementos muchos se preocupan de si por qué se está incorporando nuevos elementos a la misma mesa de todos santos en la ciudad se va a perder se va a cambiar el sentido si esa base está fundamentada si hay una esencia un sentido de tradición de qué estás heredando y lo que estábamos hablando qué significa que eso es lo fundamental en la fiesta de todos santos cuál es el sentido es que en el mundo andino por ejemplo yo más he trabajado es el tema del sentido de la vida y la muerte la relación con nuestras las personas que partieron a las almas también una visión una cosmovisión detrás de ese sentido en ese sentido no veo ninguna preocupación digamos o muchas veces escucho que se puede transformar o se puede cambiar el sentido de la fiesta de los santos en el caso de estos elementos nuevos se incorporan de acuerdo a procesos históricos sociales regionales y hasta familiares que se van incorporando de los santos gracias ángela una visión más abierta más flexible de diálogos interculturales entre lo foráneo entre lo externo y lo local y lo propio Milton cuál es tu lectura en este sentido tú crees que podemos hablar de riesgos de pérdida de identidad pérdida de cultura es decir es pertinente hablar de esto no deviene el diálogo cultural y tenemos que dejarnos fluir con este diálogo cultural es un diálogo cultural la fiesta de todos los santos con el Halloween bueno y además ¿cómo entiendes el Halloween Milton? Bueno a mí me parece que hay los diálogos interculturales pero por otro lado también existen lamentables imposiciones multiculturales sino analizando la realidad en diferentes contextos perdón estoy con ruido ¿no? Sí es el celular cuando recibes bueno disculpen como no pude conectar el computador lamentablemente estoy aquí dependiendo del celular bueno les decía que hay ese tipo de elementos y a mí me llama mucho la atención por ejemplo que si se dan este mecanismo intercultural y que es bastante acertado pero lamentablemente por el otro lado bueno bueno sí hay un corte ahí de de su medio Ángela sobre las imposiciones sí mientras Milton se organiza de repente hay una cosa importante tal vez es diferenciar antes de entrar el tema de Halloween la fiesta de Todos Santos con el Halloween hasta aquí por ejemplo yo me he referido a Todos Santos pero la fiesta de Halloween es como una es muy importante entender que la fiesta de Halloween es otra fiesta es otra cosa es un diálogo desde otro lugar incorporar a la mesa de Todos Santos a la fiesta de Todos Santos a la fiesta de difuntos una serie de elementos desde estos procesos de diálogo intercultural es una cosa pero hablar y dialogar con el caso de Halloween es otra que hay que reflexionarlo desde otro lugar desde mi perspectiva Halloween es otra fiesta muy distinta que viene de sus orígenes tiene orígenes celtas y se entiende que es una contracción de All Hallows Eve que tiene que ver con un proceso de también un calendario ritual que se celebra en el tiempo de la cosecha hace muchos años atrás luego esta fiesta se recupera o se retoma o se resignifica ya en Estados Unidos y en Canadá por grupos otros grupos que retoman esta fiesta desde ya otra resignificación que es lo que nosotros más o menos conocemos que es participar del Halloween es disfrazarse el trick or trick or trick trick me enredé con el asunto de trata o trato truco truco exacto eso entonces este asunto tiene que ver más con las fiestas de todos santos en Estados Unidos perdón la fiesta de Halloween en Estados Unidos lo que nosotros vemos que es disfrazarse en el Halloween ir a pedir dulce o truco y esto tiene que ver más con un sector de jóvenes y niños que van a adoptar esta fiesta y yo la veo como una fiesta como generacional de niños y jóvenes que adoptan la fiesta un poco para divertirse compartir ese día pero ojo ahí es decir puede ser que entre la fiesta de Halloween y todos santos para ir como conviviendo en distintos espacios pero son dos cosas distintas yo he visto casos en el trabajo de campo en el gráfico donde en el caso que generalmente se desarrollaba esto en el caso de la zona sur de Halloween donde hay gente que hace su mesa de todos santos y va también a hacer el tema de la celebración de Halloween o en el caso de jóvenes del alto en donde hacen la mesa de todos santos donde tiene una herencia mucho más y una tradición mucho más marcada incluso pero también hacen sus fiestas de Halloween entonces se tratan de dos fiestas que están que son dos cosas distintas y que porque también se han como cruzado en el tema de las fechas y todo eso son dos cosas muy distintas que están conviviendo en el mismo momento ahora es otra cosa la fiesta de todos santos y otra cosa en ese sentido yo veo desde esa perspectiva desde ese lugar la relación y la mirada entre estas dos fiestas gracias Angela Milton estamos con este análisis sobre la relación entre el Halloween y la fiesta de todos santos estabas Milton con tu opinión si estaba haciendo una pequeña introducción entre lo que es intercultural y multicultural lamentablemente cuando las fiestas de un espacio rural pasan a un espacio urbano son pues también agredidas es lo que pasa actualmente en el cementerio en general de varias ciudades y lamentablemente hay restricciones bajo esta visión tal vez planteada por Michel Foucault sobre las instituciones disciplinadoras la prisión está la escuela la universidad la clínica yo le agregaría a esto el tema del cementerio lamentablemente que es lo que pasa desde una visión multicultural porque ahora tienen el poder varios municipios y varias autoridades varios alcaldes imponen pues dicen no prohibido entrar y comer y beber con los muertos o solamente sentar y comer 40 minutos en el cementerio y nada más cuando la fiesta tiene otro tipo de elementos vinculados ya en el mismo entorno de la ciudad de La Paz o en el entorno de la ciudad del Alto y esto me parece bastante complicado ¿verdad? Sí, sí te estamos escuchando es bastante complicado porque también son elementos foráneos que van afectando la relación que tienen las personas con los muertos no nos olvidemos que son migrantes de primera segunda de tercera generación y obviamente todavía mantienen este vínculo con el muerto no nos olvidemos que por ejemplo en Cochabamba a partir del 2 de noviembre o sea hoy día mañana y durante un mes aproximadamente en espacios digamos incluir los urbanos o periurbanos se van desnudiendo la fiesta de las guayuncas que tiene que ver mucho también con esta actividad de la muerte y está vinculada con la fertilidad y ahí digamos lanzar una corrección o sea no solamente estamos hablando del término del ciclo agrícola también estamos hablando del tema vinculado con la fertilidad de los seres humanos de los animales y los del mineral en el caso he estado haciendo algunas indagaciones investigaciones que se dice por ejemplo cuando las mujeres son estériles no pueden tener bebés se recomendaba tener relaciones sexuales en el interior del cementerio entonces esto nos da una una focalización real de lo que significa el contexto de la muerte en el mundo andino está englobando elementos que me parecen bastante interesantes y que integran todo este ciclo por eso en tiempo de carnaval se le agradece mucho a los Zufay por la producción que se ha obtenido y no es accidental también que en espacios urbanos como en la ciudad de Zufay inmediatamente se celebra el primer convite después del domingo el primer domingo es celebrado la fiesta del día de los puntos entonces acá vemos elementos que se van articulando en espacios urbanos que vienen de los espacios rurales porque obviamente acá tenemos el otro elemento nuestras obviamente nuestras identidades no se pierden se van transformando y se van construyendo y cual es plenamente de acuerdo con Ángel pero depende mucho de cómo se van construyendo los mecanismos interculturales o multiculturales por otro lado yo hace unos años estaba muy preocupado con el tema de la fiesta de Halloween yo decía esto va a acabar va a arrasar los jóvenes se van a apropiar del Halloween como tal pero la dinámica es bastante interesante porque obviamente esta fiesta vinculada con los muertos tiene mucha más tradición ha resistido todo el proceso de durante el periodo de la Colombia más de 500 años por otro lado ha estado presente y vigente durante todo el periodo precolonial entonces evidentemente más bien hemos visto cómo esta fiesta como tal se ha apropiado de la modernidad y al apropiarse de la modernidad hay cambios con el tema de la música o sea uno espera pues que se toquen al mapinquidos pero si si a alguien le gustaba morenada diablada o culaguada entonces se ponen ese tipo de música pero obviamente y lamentablemente por la ausencia de información se generan este tipo de rupturas porque la ausencia de información genera esta dinámica de la cultura y obviamente se van creando otro tipo de elementos vinculados con la identidad local por una parte es la ritualidad y los elementos como la calabaza los disfraces pero qué pasa con la con el aspecto subjetivo de reinterpretar la muerte por un lado como el alma al cual tú le pides tú te encomiendas con quien tú dialogas y por otro lado la muerte en el sentido terrorífico porque los disfraces las fiestas del terror que están ligadas a la fiesta de todos santos bueno este elemento Milton cómo cómo tú lo puedes abordar no solamente la ritualidad los elementos sino la subjetividad que atraviesa esta reinterpretación de la fiesta de todos santos bueno lamentable esto es lo que sucede permanentemente estamos siendo bombareados por estas formas de ver la muerte desde una perspectiva terrorífica sangrienta negativa inclusive bueno en el tema de Halloween es ridiculizando a la muerte en el contexto local el muerto es un ancestro y ese ancestro te va a proteger ya sea en espacios urbanos o rurales no sea porque por ejemplo la fiesta de ñatitas tiene mucho más impacto en los espacios urbanos en los contextos rurales y como la gente va recreando este tipo de elementos utiliza mecanismos que son igual que escapan a esta percepción kantiana de la racionalidad y todos estos elementos porque la persona se puede comunicar con los muertos ya está por medio de los sueños y en los sueños se va enterando de cuál era la vida y qué elementos formaban parte de su realidad cuál era su nombre a qué género responde etcétera entonces se van estableciendo este tipo de vínculos y se van recreando tal vez a partir de la de la acción de los seres humanos en estos contextos por eso me parece importante analizar puntualmente este tipo de temas y por ejemplo analizar el tema de por qué un muerto se queda vigente en un contexto local y ahí hay toda una explicación a mí la que te dice no sé cuando el muerto es de alguien que ha fallecido con fuerza entonces su alma se apega más a la parte física entonces hay una serie de explicaciones que escapan un poco a la racionalidad occidental y te presentan otro tipo de panoramas que te permiten entender todo este tipo de explicaciones Gracias Milton Ángela sobre has planteado el aspecto generacional que es muy importante al momento de mantener una cultura una tradición una ritualidad una simbolización o perderla también es decir es en ese tránsito en el que o bien se mantiene se la cultiva o se la pierde ¿cómo cómo tú puedes tú explicar esto esto mismo en el en el ámbito de este cruce de este solapamiento entre una fiesta celta como lo como lo describías y una una fiesta una fiesta nuestra he visto calabazas a la venta en todas partes cuando no es época al menos en nuestro ciclo agrario la el zapallo esta calabaza ¿cuál cuál es tu opinión en este en este sentido Ángela? Bueno es importante aquí bueno vincular y hacer una visión desde este lugar ¿no? la fiesta de todos santos por un lado y el Halloween por el otro si bien hay una cuestión de niños y jóvenes que quieren adoptar o les gusta disfrazarse en el Halloween es más como un juego en realidad no tiene un sentido de fondo la fiesta de todos santos y no olvidemos que el Halloween se ha ido transformando igual desde sus orígenes que también tenía que ver en sus orígenes con un ciclo agrícola con un sentido se dice que la fiesta en sus orígenes celta más bien se disfrazaban también pero para ahuyentar a los espíritus se prendían velas para guiar el camino de los espíritus pero ya cuando llega a Estados Unidos se transforma se cambia y tal vez hasta se va perdiendo un poco el sentido ¿no? de esto y es lo que nosotros conocemos aquí ya llega en nuestro contexto a celebrarse desde ese sentido una fiesta de disfraces una fiesta donde evidentemente coincido con Milton y que es es un poco agresiva en el caso de los sentidos que uno comprende de la muerte ¿no? porque se ven muchas imágenes diabólicas de muerte ¿no? que bueno jóvenes y niños quieren como para un momentito pasar y adoptarla hasta por ahí pero no olvidemos que la fiesta de los santos es muy muy fuerte en nuestro contexto ¿no? con estas diferencias locales y del campo a la ciudad y esas transformaciones ha pervivido ¿no? ¿desde cuándo? desde por lo que estamos viendo ahora aquí es desde la época prehispánica con sus transformaciones ¿no? incluso cuando la llegada de los católicos se ha dado otras transformaciones los migrantes que llegaron a la ciudad se ha dado otras transformaciones los contextos las circunstancias políticas y sociales los momentos lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia hace sus incorporaciones sus transformaciones ¿qué es lo que mantiene a esta fiesta? esta base fundamental en una identidad cultural ¿no? el sentido de la fiesta de todos santos es reencontrarnos con nuestros muertos con nuestros ancestros tiene que ver con nuestro pasado y los que nos antecedieron nuestros abuelos nuestros bisabuelos ¿qué ponemos en la mesa? muchas veces al lado de las pantalabas ponemos pues la foto ¿no? la foto rezamos nosotros en el todos santos para para los que se fueron ¿no? y es como también un poco tiene mucho que ver más bien con el tema de recordar nuestros ancestros el sentido de la vida y la muerte ¿a dónde van en el mundo andino los los que fallecen? se dice que van a un lugar donde en esta película incluso se ve donde van a trabajar más donde van a seguir haciendo podrían cultivar otros dicen que hacen ladrillos y están trabajando pero en el momento de todos santos se abre este portal donde vuelven ¿no? y nosotros tenemos esta posibilidad de encontrarnos en este en este instante con nuestros antepensados con nuestros ancestros los podemos nos podemos comunicar y pedirles incluso en sueños que nos ayuden entonces son sentidos y cosmovisiones de la vida y la muerte que están que tienen que le dan una base a esta identidad y a esta tradición cultural que si está ahí ¿no? que si está ahí como una base seguramente va a ir perviviendo la esencia y el sentido ¿no? pero si se va perdiendo y eso es lo que más bien yo creo que no se ha dado sino más bien se ha ido transformando evidentemente pero la esencia y el sentido es lo fundamental aquí que tiene mucho que ver con cómo nos van transmitiendo las generaciones y nos van enseñando a nosotros esos sentidos que se pone que no se pone en una mesa he visto también que hay mucha gente que ha incorporado a las mesas que no tiene no tiene esa tradición y que quiere adoptarla para recordar a sus muertos ¿no? pero que no tiene esos sentidos y los sentidos son estos ¿no? estas estos sentidos de vida y muerte estas cosmovisiones este recordar a nuestros ancestros esto es lo que le da yo creo que esta base ¿no? y por más combinaciones por más encuentros que tengan con otros con otros elementos ¿no? de la globalización de los medios la fiesta de todos santos seguirá perviviendo en el tiempo porque va dejando esta huella fundamental que es esta base que yo creo que es fundamental en las identidades ¿no? entonces va a depender de eso ¿no? que se entiende estos sentidos de la fiesta de todos santos que se vaya transformando sin perder este sentido y esa esencia con respecto al tema de Halloween yo veo que incluso ha llegado a esa fiesta y aquí sin sentido ¿no? es decir sin estas estas ni se conoce bien ni se relaciona mucho cuál es de dónde viene de dónde es el origen y cuáles son los sentidos incluso es un distinto sentido de vida y muerte ¿no? entonces es un poco cuestión de quien quiera adopta esa fiesta pero los que tenemos la tradición haremos nomás la mesa de todos santos y muchas veces los niños y los jovencitos quieren hacer estas fiestas pero seguramente harán también la fiesta de todos santos si es la tradición en su familia si es que eso se ha heredado en esa familia ¿no? entonces yo veo desde esa desde esa desde esa mirada ¿no? la relación de ambos y cómo podría esta fiesta perderse si en el tiempo ha sido constantemente se ha ido resignificando y se ha ido transformando y sigue aquí ¿no? en nuestras mesas con estas variaciones locales regionales e incluso en las ciudades ¿no? yo más bien considero que sí se ha que sí se ha ido ha ido perviviendo y continuando en el tiempo gracias Ángela para ir cerrando nuestro nuestro diálogo esta propuesta del centro de investigaciones sociales en el ánimo de tener temas bajo discusión e interpelación permanente hemos titulado tensión transcultural percibimos que hay dos celebraciones una foránea una interna perviven ambas una se desarrolla de a poco en el camino de ir cerrando este diálogo y agradecerles una vez más por la aceptación por participar acá con nosotros ¿cómo vemos la forma de sostener una tradición una parte de nuestra cultura sin prejuicios sin anulaciones sin un concepto que lo dijo Milton de la fiesta agredida como evitar estas agresiones primero Ángela luego Milton ¿cuáles serían tus pautas sobre esto que acabo de decir? para mí es fundamental entender los sentidos de la fiesta de todos santos es decir que si queremos que no se vaya perdiendo el sentido es ir como se está dando difundiendo esos sentidos ¿qué se pone? ¿cómo se pone? ¿cómo se van transmitiendo estos sentidos para que no se vaya perdiendo la fiesta? ahora en un contexto en el contexto que nosotros tenemos y mencionó también Milton este tema es que el diálogo intercultural muchas veces no se da de una forma horizontal y eso sería importante difundirlo desde ese lugar y analizar en nuestra sociedad estos diálogos probablemente en muchos casos como lo que ha pasado en el cementerio y que pasó hace muchos años y luego se dio apertura en el cementerio y si se daba más apertura pero ahora se ha vuelto a cerrar por el tema de la pandemia mientras que probablemente Halloween ha sido menos digamos controlado este año desde mi perspectiva creo que estos diálogos interculturales aquí los reflexionando no solo desde la sociedad sino también desde estas tradiciones y estas celebraciones como es la fiesta de los santos ¿cómo estamos dialogando como sociedad desde estos lugares también? ¿cómo estamos llevando eso adelante? y para ir manteniendo y perviviendo esto a pesar de los múltiples cambios que se puedan ir dando en la fiesta es importante entender estos sentidos como digo esta base fundamental para no ir como cambiando esos sentidos y que se vaya perdiendo la fiesta de los santos para mí es el sentido de tradición el sentido de qué estás haciendo cuando haces una mesa que estás celebrando cuando haces una mesa de todos santos en las ciudades entonces reflexionar también en torno a los vínculos los diálogos las relaciones interculturales en nuestra sociedad es fundamental a partir de esta y otras tal vez expresiones culturales como es de todos santos sería importante y fundamental más allá del que también es importante el ritual que también lo hemos comentado gracias ángela milton los artefactos los aparatos las cosas pueden ser resguardadas me refiero a artefactos a elementos de periodos anteriores que viven que vienen desde periodos anteriores pero las entidades vivas como una ritualidad como estas formas de expresión inclusive de subjetividad ¿cómo preservarlas estimado milton bueno me parece bastante interesante y la verdad es que se debe hacer principalmente a partir de investigaciones necesitamos hacer mayor trabajo de campo pero también necesitamos que algunas autoridades que tienen un tipo de perspectiva focalizada a pensar que el desarrollo viene desde fuera con modelos planteados desde diferentes perspectivas un poco o vean los ojos viren hacia otros espacios ontológicos donde las realidades les dicen otra cosa esto me parece a mí fundamental porque si alguien va a estar ubicado en un cargo de autoridad o va a tener asesores que tengan una lógica ontológica bastante cerrada no van a permitir este tipo de aperturas y lo que dice Ángela se da más permisibilidad a otras Halloween tiene mucho más espacio mucho más libertades de hecho es lo que es la fiesta que tiene mucha más trascendencia y más profundidad como es la fiesta del día de difuntos y todo este proceso en el que estamos viviendo entonces obviamente hay que hacer estudios locales en diferentes contextos y a veces nosotros también caemos en ese error de pensar lo que las actividades locales que se hacen en nuestro municipio o en nuestro departamento van a ser para todas las actividades en general y esto es diferente por ejemplo no olvidemos que en el sur de nuestro país el cementerio está totalmente abierto en la noche inclusive donde se ven los muertos entonces hay varios elementos que se pueden comenzar a regenerar o este tipo de elementos que lamentablemente se están perdiendo como el bautizo de las cantaguaguas que está vinculado con entre comunidades la asignación o la apertura social de una mujer soltera a su comunidad no entendemos realmente lo que es la fiesta del día de difuntos o sea al decirte que tú entres 40 minutos y nada más si estás dejando de convivir en ese espacio social no olvidemos que para esta fiesta viene gente de retorno de diferentes países principalmente cuando el muerto es de 1, 2, 3 años y obviamente en este momento hay una responsabilidad por parte de las personas que tienen esta deuda con sus familiares que tienen que elaborar ya sea depende mucho de un entorno local donde los hermanos se organizan y a uno le toca uno cada año o a otros en algunos contextos si son 7 hermanos tienen que hacer 7 años la fiesta de todos santos a los muertos o en otros contextos como en Cami por ejemplo la familia tiene que organizarse y todos simultáneamente los hermanos hacen la mesa rituada esperando que la mesa más sabrosa sea designada como aquel hijo que ha sido más querido por el papá es decir tenemos varios argumentos con los cuales podemos componer elementos que son bastante interesantes y sustanciosos yo veo por ejemplo hacia el norte esta película Coco que hicieron en Estados Unidos elementos que han rescatado las culturas tradicionales mientras en los espacios urbanos estamos focalizándonos a rescatar lo que viene del norte en otros contextos está más bien apuntando a rescatar nuestras características particulares bueno en este caso para ganar plata pero si queremos ganar plata hagámoslo nosotros es decir tenemos que conocernos a nosotros mismos porque la riqueza cultural es bastante variada y muy grande en este contexto el pilar fundamental es investigación díganme ustedes cuántos de apoyo hay para hacer investigaciones vinculadas con temáticas que no sean políticas que no sean economía u otro tipo de elementos no hay muy poco aporte para el tema de la muerte por ejemplo no para el tema del carnaval ya digamos hay un poco más pero hay que ser sinceros lamentablemente inclusive se habla y se acusa dice ah son temas folclóricos son temas de tradiciones y costumbres yo me voy a ir a lo más esencial me voy a investigar a pueblos y naciones originarias cuando el problema acá lo tenemos muy cercano estas relaciones interculturales interculturales lo más lamentable estas multiculturalidades que permiten a algunos sectores hegemónicos plantear sus definiciones con relación a ciertas actividades que se vayan a hacer en entornos urbanos gracias Milton gracias Ángela por esta discusión por haber abierto esta posibilidad de tener este tema acá en mesa Giamara Aruma nos comenta y dice existen etnografías que destacan que los ancestros no se van el 2 de noviembre se quedan hasta el carnaval y ayudan a sus familiares en la cosecha pues así nuestros nuestros muertos vivos vivos en la comunidad porque así lo sentimos porque es parte de nuestra expresión porque es parte de nuestra psicología de nuestra subjetividad y de cómo los mantenemos vivos no solo en estas fechas sino hasta el carnaval bueno sus palabras de despedida estimada Ángela una vez más palabra de despedida por favor muchas gracias a ustedes por el espacio por haber compartido esta mesa y bueno muchas gracias a todos también los que han seguido esta transmisión gracias Ángela investigadora social independiente Milton teólogo gracias por haber compartido con nosotros tus palabras de despedida muchas gracias y si Geomara Luna esa es la lucha no sea que se cambien las antelogías que se realmente que la la muerte no se acaba acá o sea esta ritualidad no la ritualidad se alarga hasta el tiempo de carnaval los primeros días de cosecha entonces creo que poco a poco estamos modificando esta forma de pensamiento podemos equivocarnos también o sea pero podemos ir también rescatando este tipo de formas de pensamiento y te agradezco mucho por la apertura y así por todo este tipo de programas que están realizando bueno agradecidos a ambos el centro de investigaciones sociales de la vicepresidencia del estado plurinacional de Bolivia agradece a todas las personas que nos han seguido en las cuentas tanto del CIS como de la BBB estamos la siguiente semana con otro tema tengan ustedes muy buenas tardes hasta la siguiente oportunidad